Se conoció anoche que la policía y las autoridades judiciales estaban trabajando camino a Guardia Mitre, porque sobre la margen norte del río Negro, es decir, del lado de la provincia de Buenos Aires, se encontró el cuerpo sin vida de una persona, que presuntamente daban por sentado, que se trataba del joven que era intensamente buscado en los últimos días en la comarca, con el correr de las horas se confirmó esta hipótesis y lamentablemente hay que confirmar el deceso de Tomás, que era buscado por muchos vecinos y las autoridades de nuestra comunidad. Se desconoce más información sobre el tema, simplemente habrá que esperar que en las próximas horas haya información oficial que relate lo acontecido. Por lo pronto, hoy en el establecimiento educativo donde el joven concurría, no se dictarán clases y esta es toda la información que podemos dar a conocer. El tema lo conocíamos anoche, alrededor de las 22, pero por respecto a la familia y porque no hay información oficial al respecto, preferimos no dar a conocer la noticia. Por eso lo hacemos recién a esta altura de la mañana, confirmando este lamentable episodio, el deceso del joven Tomás, en las últimas horas por esta información que te acabo de dar a conocer. Seguramente más tarde habrá un relato oficial con mayores detalles de esta penosa circunstancia.